Desde el Área de Protección Ciudadana estamos satisfechos y satisfechas de lo que han supuesto estas fallas por el importante desafío que era, especialmente en 2017, con la gran afluencia que esperábamos de visitantes. Yo creo que la mejor noticia es que no ha habido ningún incidente grave durante estos días en nuestra ciudad, pero bueno, tampoco ha sido cosa solo del azar. Es decir, por primera vez en las fallas hicimos un operativo especial de policía, es decir, un incremento muy significativo, 223 policías más solamente los días 17 y 18. Y esto, bueno, pues creo que esta organización y esta planificación de nuestro trabajo ha dado este buen resultado, que al final hemos tenido unas fallas seguras, que es lo que pretendíamos.